Descargando con Camposano, Camposano con Zambrano Zambrano atrás con Rossi Ahí está el arquero Zeneise La para primero, mete un piandazo, la regala en el medio Sacó mal, atención ahora La quiere Simón y es buena, toca casco Pilota para Simón, atrás para Álvaro Gol 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 De River Gol millonario Álvarez Álvarez por dos Toque sutil, palo y adentro de una Floja salida de Rossi con los pies El regalo, la recuperación sobre la derecha Tocó Simón, fue a buscar desbordó Metió el centro y Álvarez Antecipado y metido entre los centrales Volvió a ser de las suyas No perdona No perdona Palo y adentro, palo y a la bolsa Álvarez Dos River Dos Boca cero Y ya no es calle Ya no es avenida Ya es autopista Por ahí pasa el juego de River Por ahí pasa la contundencia de River Por Julián Álvarez Que marca la gran diferencia Aunque otra vez Rossi Responsable, importante del gol Pelotas Atrás El sin ser apretado Sin ser apremiado Sin ser apremiado Le pegó con el tobillo Y se la dejó a Casco Que atacó Tiró pared Y encontró el espacio Donde Simón fue hasta el fondo Centro, atrás, medio gol La otra mitad la pone Julián Álvarez Que tiene mucho gol en los pies Julián Álvarez Por el nueve River está ganando dos a cero Con un jugador más Y el panorama se le abre clarito El taco de Pavón La recupera Simón El kindergarten de Gallardo Dando sus frutos Cuando en la previa decíamos Que equipo raro está poniendo Aquí la recuperan Ahora Remate de Pavón Al arco Arriba, arriba Pero apenas arriba O no tan apenas Pero le dio fuerte Le dio bien De lo poco de Boca En este primer tiempo Y salida para Franco Armani Que seguramente Se tomará algunos segundos Ganando el partido River 44 tenemos Del primer tiempo Ganando dos a cero River se consolida En estos momentos Se le apunta A falta del partido Del conjunto cordobés Si porque tiene 30 Y ahora Talleres Con 29 Y la responsabilidad Este equipo del cacique Medina Que hace 11 que no pierde Que tiene que enfrentarse Mañana a 6 de la tarde Frente a defensa y justicia Por abajo Lanús Que tiene 26 Estudiante que juega esta noche Con Racing Tiene 24 principales posiciones En el fútbol argentino Donde Boca Con 21 Empieza a quedar muy lejos Te acordás que preguntábamos Quién va a ocupar La posición de Brian Romero Bueno Hay mucho volante Tocador Y poco goleador Julián Álvarez Lo interpreta todo perfectamente Fue a ese espacio Terminó la jugada De 9 Una jugada En la que él había empezado A presionar a Zambrano Zambrano se la da atrás A Rossi Rossi le pega muy mal A la pelota Y entonces permite Que Casco genere la situación Con la que Simón desborda Y Álvarez Concreta el segundo gol Cómodo River empieza a terminar El primer tiempo Y lo que se escucha de fondo El grito Con la vuelta de los cintas Del fútbol argentino Es el famoso Muñeco Muñeco Los goles Los mete Álvarez La ovación se la lleva el técnico Hablando de técnico Bataglia Manda a calentar Al costado El 4 y 5 de Boca Entrando en calor Seguramente ya pensando En el segundo tiempo Es obvio Se cae Maduro Que mete mano En el vestuario ¿No Fer? Está muy difícil Está muy difícil Porque River sigue teniéndole la pelota Y Boca Con uno menos Ahora tiene que ir a buscar De la Cruz Anteleris Carrascal Al arco Carrascal Salida para Boca Iremos hasta el minuto 49 Estamos en los 46 Por ahora Está ganando River el partido 2 a 0 Salgante Luchara Acá gana Medina Entró bien Medina Al área Buena Medina para el centro ¡Qué! Tenía el descuento Gran cobertura de Rojas Apagando el incendio Le duele todo al paraguayo La manda el tiro de esquina El superclásico Se irá con un córner para Boca Bueno Tuvimos que esperar 92 minutos 30 Para que Boca Se internara en el área de River Con algún Rajo de peligro Cerró muy bien Rojas Cerró muy bien Rojas Cerró muy bien Rojas Que quedó Con algún problema físico Con algún problema muscular Se irá para Vázquez en el final ¡Centre Molina! ¡Cabezazo! ¡Gol Tampa Armani ¡Dos tiempos! ¡Pasó la raya! ¡No pasó la raya! ¡Cobró gol para Boca! ¡Gol! 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 Pasó toda la raya, es gol de Boca De la nada, descuenta en el cierre No fue Vázquez, pero sí fue Zambrano Achiscando el resultado Cuando el árbitro del partido Marca el medio de la cancha Este superclásico ya es historia Con polémica Aunque yo creo que no tanta Con reclamo de Armani Con un cabezazo de Zambrano River se queda con el superclásico River to Por Julián Álvarez Boca a uno, Zambrano en el final River, River Ganador del superclásico River puntero del campeonato Esta tarde se acordó Boca de reaccionar O de intentar algo, que hubiera pasado La pregunta es esta, si hubiera forzado Un poco más, Zambrano ganó Por arriba, achicó el resultado Pero todo, todo el festejo Y toda la alegría termina siendo millonaria River le ganó a Boca, dos a uno Nosotros nos vamos, un fuerte abrazo para todos Nos reencontramos en cualquier momento Los dejamos con presión alta En la pantalla de Taze Sport El superclásico Ha sido de River 2 a 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!